Bueno, seguimos charlando. Cuéntenos entonces un poquitito qué expectativas, ¿no? Me preguntaba de cómo hacer el desalojo. Bueno, eso será... la justicia será lo que tiene que haber. Eso nosotros estamos tranquilos, que la justicia resuelva. Anoche hubo un par de cuestiones, ¿no? El puente que se cayó, ¿no se lo llevó la corriente? No sé. No sé por qué nos vi para abajo. Prácticamente lo desarmaron. Se vieron gente que lo estaban desarmando, de la realidad, ¿no? Vieron gente. ¿Alcanzaron a reconocer a alguien? Bueno, aparentemente sí, ¿viste? Pero es como es una chicana más que nos hacen y ya esto ya toma... O sea, es serio porque te desarmen un puente y no pasa nada, es como que hay un poco de impunidad, ¿no? Pero ya es como... Lo último que ya no tiene... Ya es lo último, ya estamos. O sea, ya la ley tiene que cumplir lo que tiene que hacer y ya está. Lo pueden seguir desarmando. También hay una parte del camino donde ha habido un derrumbe importante que, bueno, que complica el exceso de todas maneras, ¿no? Sí, pero creo que lo arreglaron ahora. Porque fueron con paro y eso para arreglarlo. Estaban trabajando. Sí, estaban trabajando. Bueno, muy bien. Nos reencontramos más tarde a ver cómo se resuelve. Muchas gracias. Quiero, esperando el momento.